Persiste el mal uso del 911 La cultura de respeto a los servicios de emergencia no se asimila en el país. Tan solo en 2017, el número de emergencias 911 recibió. 112. 4 millones de llamadas de las cuales el 87. 7. La Ciudad de México y los Estados de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato y Baja California son las entidades con el mayor número de llamadas improcedentes. 7. En el estudio llamadas falsas a los números telefónicos de emergencia, del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, se detalla que tan solo de enero a diciembre de 2017 se recibieron un total de 112 millones 460 mil 767 llamadas de las cuales 98 millones 523 mil 093 se consideraron improcedentes. 4. Esto es equivalente al 87.6 del total, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto quiere decir que 7 de cada 8 llamadas al 911 que se hicieron en 2017. 7. Fueron de broma, falsas o situaciones que no correspondían a una emergencia. La investigación de LIB revela que los estados que registraron. Un mayor porcentaje de llamadas reales de emergencia fueron Nuevo León, Querétaro, Colima, Aguascalientes, Baja California y Chihuahua. 7. A nivel nacional, las llamadas procedentes el año pasado fueron nueve millones. Y por temas del 7003 fueron de temas de seguridad pública, poco más de 2 millones por cuestiones médicas, equivalentes al 14.56. Además 1.2 millones por servicios públicos que representan el 9.27 y 853 mil 844 por servicios de protección civil, es decir el 6.2. 8. Destaca LIB que en la ICSI y legislatura se presentaron al menos cuatro iniciativas para sancionar a quienes hagan uso indebido del número de emergencia. 9. De estas, tres se encuentran pendientes de discusión en las comisiones de la Cámara de Origen, mientras que una recibió dictamen negativo. 9. Y advierte que además de la homologación de los números de emergencia, se debe enfatizar en la necesidad de fortalecer la cultura social de un uso correcto del número 911. 9. Estos pequeños cambios en lo familiar pueden generar una gran diferencia en lo nacional, precisa el estudio. 9. Destaca.